y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chunjo a nuestra canción les traemos gog.com mucha gente ya lo conoce ya de qué se trata esta página esta es una página donde tú puedes comprar juegos te quedan también en tu biblioteca o librería por así decirlo muy parecido a lo que es steam you play the sword etc etc todos los conocidos origin pero aquí tienes que solamente registrarte en gog.com vamos a poner ahí gog.com aquí ya está ahí logueado vamos a usar el gog y ponen sign up y bueno ahí registran los datos básicos su username el correo password etc le llega un correo confirmación y bla 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 lo confirma y bla bla entonces como yo ya tengo vamos a loguearnos pero esta vez están regalando 12 juegos 12 juegos gratis retro indie como quieran decirle para que los añadan a su biblioteca entonces en el link que lo voy a dejar en la descripción que es el link que está acá en la descripción del vídeo podrán una vez logueados obviamente dentro de la cuenta ingresan hacia link y van aquí pinchando free 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 y dice dirac al cascar como de carrito como de carro de compras otra y tiene que pinchar los todos 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 una vez que los pinchen todos les aparecerá una opción donde tienen que enviarlo a un correo porque será como un regalo dice que tiene que ser un regalo entonces la interés coloquen un correo le ponen a cliente o enviar el gif etc le llegará a un correo con una que entre comillas a su correo electrónico lo pinchan o ingresan la que como quiera pero mejor más más vale pincharlo porque más rápido y más fácil por hacer el link lo pinchan y les enviará acá y luego tienen que seleccionar todos los juegos no no si específicamente no estoy mostrándolo porque yo ya los canje ya que como pueden ver ya están en mi biblioteca entonces aparecerá un listado hacia abajo bueno estos juegos que están acá aparecerán acá acá en este sector y tienen que ir marcando va a ver hacer la opción seleccionar todos los seleccionados y le dan a cliente ya que es como redimir o canjear bueno ya deben saber los que siguen en mi canal de cómo es el tema de para canjear un juego desde bastante simple así que con eso una vez que los canjean ya los pueden tener en su biblioteca y aquí tengo varios juegos tengo fallout otros juegos más que han regalado que siempre están regalando de un John keeper etcétera así que estos son 12 juegos que están regalando completamente gratis no es menor dejaremos el link en la descripción recuerda darle like a mi página de facebook para que no te pierdas ningún tutorial ni vídeo ni qué gratis y obviamente suscríbete a mi canal eso sería todo yo me despido